Frente a los hechos acontecidos, a los fines de aclarar y ir trabajando en la etapa investigativa de lo que todos saben, bueno, creo que no hay mucho más por aclarar. No, no, hay que aclarar porque la información no hay oficial todavía de qué se trata la muerte, de un homicidio. No, estamos investigando primero que nada la causal de la muerte fue un traumatismo de cráneo encefálico. En virtud de eso es que, bueno, desde el primer momento, como dije con anterioridad, siempre estuvo la hipótesis, por eso en el momento del hecho trabajó la gente de homicidio, la gente de investigaciones. También aclarar a modo de publicaciones que se hicieron en el diario, yo cuando hice referencia a que no fue una cuestión violenta, hacía referencia a que la caza a la escena del crimen con respecto a un robo, como se puede decir, me refería específicamente a eso. Con respecto a todo lo demás, es que sí, tenemos una hipótesis de un homicidio, estamos trabajando en eso, de buscar información. Doctor, ¿qué se entregó el cuerpo y estaba previsto la exhumación del mismo a las nueve y media de esta mañana? Sí, ya había antecedentes de un hecho violento. Primero que nada, lo fuimos trabajando con la gente de los médicos, con todo lo que ellos nos dijeron, y bueno, no encontramos indicios a primera medida para no proceder de esa forma. Obviamente, a la medida que fueron surgiendo investigaciones, volvimos sobre la marcha y estamos trabajando sobre eso. Si no surgió por la declaración de Luis Barronuevo, de la doctora Marina Andrada, ¿por qué esto ha trascendido? No tuvo nada que ver porque la información a mí me llega a las 12 de la noche, por ahí ya habíamos hablado nosotros en volver al lugar del hecho, o sea, yo no tuve comunicación con Luis Barronuevo, no tuve comunicación con la doctora Marina Andrada, únicamente me manejé con personal del CIF, digamos, que es la doctora Miranda, que firma a ella, me llama a la noche, y a mí el informe oficial me llega honestamente a mi despacho a las 12. Yo tengo que trabajar con el informe oficial, por más que uno pueda adelantando precisamente por la delicadeza del tema, yo no puedo estar en conjetura. Entiendo la reacción de las partes, digamos, en este caso del dirigente Barronuevo, entiendo, me parece de total humanidad y naturaleza las declaraciones, lo que nosotros estamos haciendo es trabajar sobre la hipótesis, que bueno, que creo que ya está clara, y precisamente siempre se barajó la hipótesis, por eso hay una segunda autopsia, porque en el momento del hecho fuimos haciendo las cuestiones de protocolo que se hacen como con cualquier persona. ¿De qué sospechoso de esto? Eh, no, esa información es sensible decirla ahora, pero si es... ¿Hay una persona demorada? Eh, ¿cómo? ¿Hay una persona demorada? No, no hay personas demoradas por el momento, no. ¿Se están haciendo investigaciones? ¿Esperitaje sobre los celulares de las personas cercanas al ministro? Sí, estamos haciendo todo de rigor, descartando todas las hipótesis, imagínense que estamos hablando de personas públicas, donde no tiene solamente una relación, tiene miles de relaciones, entonces no puedo dar mucho más datos de la cuestión de investigación, estamos... es esto, son todas hipótesis, que trabaja en conjunto, en equipo, con la gente del Ministerio de Seguridad, y bueno, estamos frente a esto, la cuestión que hay que investigar, y a la etapa previa a llegar a un resultado y comenzar a tomar las medidas de arresto. ¿Van a seguir trabajando sobre el cuerpo de Rojan? Eh, no, en ese sentido ya la segunda autopsia fue concluyente, y bueno... ¿La hora de la muerte se pudo determinar? Eh, sí, se puede decir que nosotros llegamos al momento del hecho entre 25 y 30 horas para atrás, digamos, nosotros lo encontramos el domingo al mediodía. Doctor, ¿la segunda autopsia...? O sea que el sábado al mediodía tuvo que ser la hora del deceso. Eh, sí, aparentemente, sí, el sábado por la mañana. Doctor, ¿la segunda autopsia confirma lo que ya había sido revelado en la primera autopsia? Eh, sí, exactamente. Entonces vuelvo a preguntarle, porque en torno a eso surgen las dudas, los cuestionamientos, ¿por qué si ya había indicios de signos de violencia en la primera autopsia? La segunda lo confirma, se tomaron las medidas que se tomaron, se entregó el cuerpo a la familia, con todo un procedimiento también para ya velarlo y sepultarlo esta mañana a las 9.30. Había un comunicado oficial, inclusive del Ministerio. Sí, bueno, no tiene nada que ver, sobre todo siempre siguiendo los protocolos que nos decían los médicos. No veo ninguna irregularidad porque la prueba es concluyente, digamos, nosotros estamos munidos de un expediente. Frente a eso no hay ninguna irregularidad en el trámite. Pero luego fue necesaria la segunda autopsia. Bueno, por eso es la confirmación, digamos, de cuestiones que nos va diciendo el personal técnico y médico. ¿Hubo una falta de comunicación por la parte del personal profesional de división de homicidios de esa contratación? ¿Por qué hablamos de un hecho grave? Yo no noto ninguna irregularidad, o sea, no es ni la primera vez ni la segunda vez que me pasa esto. Porque se habla de una muerte natural, doctor, por un paro cardíaco. Por eso, nosotros, nos llega la conclusión, de manera, la repito, hoy a las 12 del mediodía, entonces a partir de ahí se toma la decisión de hacer una nueva autopsia. O sea, yo tuve que leer de puño y letra lo que estaba firmado, entonces ahí se retrocede sobre los pasos. Cuando uno, yo estuve en el momento del hecho, cuando trabajamos con la gente de domicilio, trabajamos con todos, estuvimos todo el tiempo que hizo falta, no hay ningún accionar, por lo que yo veo, negligente por parte de ninguna de las partes. ¿Dentro de la vivienda han podido terminar con todos los peritajes? ¿Falta dinero? ¿Falta algo? Bueno, eso precisamente, cuando yo hago las declaraciones de esta mañana, es porque no vimos signos de violencia dentro del domicilio, nada más, salvo el cuerpo del señor Rojas. Doctor, ¿el cuerpo fue movido del lugar donde había sido encontrado? ¿Se limpió el patio? Sí, o sea, tenemos indicios, no puedo dar más información que esa, y creo que estoy siendo bastante claro con lo que estoy diciendo. Más información ya sería meter a la prensa dentro del expediente. No, 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 porque lo que había trascendido también de alta fuente. A todo esto también le he dado de hacer una decisión que todo el personal de homicidios y de criminalística se ha abocado a los mejores, a las demás experiencias que tenemos dentro de la provincia, y también sumarle a esto que el gobernador ha tenido contacto directo con el ministro de Seguridad de Nación, en donde estamos en contacto permanente con ellos también, para complementar y para que todo lo que estamos trabajando, todo lo que está trabajando la fiscalía se haga en consonancia y que podamos tener, llevarle la tranquilidad de que se está trabajando de acuerdo a los lineamientos que se vienen dando y a las líneas que la causa va generando a través de lo que están trabajando, homicidio y criminalística. Entonces el móvil más fuerte podría ser por estas horas, ya el homicidio y buscar en qué contexto, un hecho de inseguridad. Exactamente, bueno, la seguridad en este momento, el hecho de inseguridad lo tenemos cuasi descartado, como repito, en el momento el hecho no había signo de violentidad, ninguna cerradura, no había nada, salvo lo que nos descubrimos con el informe de la autopsia, que en virtud de eso, bueno, que hicimos con los médicos especializados, pidieron a partir de que llegue el informe de la segunda autopsia, dicen, no, che, vamos para atrás y busquemos otra nueva autopsia, entonces procedimos siempre a los protocolos que se hacen en estos casos. ¿No iba a renunciar en casa, crimen político, gremial? ¿Él sostiene que está dentro de la familia? ¿Usted, doctor, sostiene algo parecido? Estamos investigando, todo lo que yo diga es un crimen que tenemos que trabajarlo, o sea, entiendo cualquier declaración que pueda venir de cualquier ámbito, sería una irresponsabilidad que yo comience a decir cuando tenemos que muñernos de investigaciones concretas. Doctor, además del golpe contundente en la cabeza, ¿el cuerpo presentaba otros signos de violencia? ¿Se habla de rasguños, de otro tipo de golpes? No son concluyentes las pericias, sí lo que es contundente las pericias es el golpe, nada más, puedo decir, en la cabeza. ¿Ustedes tendrían claro quién fue la última persona que lo vio con vida? ¿Si fue la misma que avisó sobre su muerte? Repito, estamos investigando, que yo adelante esas cuestiones, hay toda una prueba por producirse y sería una irresponsabilidad de parte mía. ¿Para la primera persona habría sido el hijo que había removido el cuerpo, lo habría higienizado? No tenemos, no le puedo dar esa información porque se está produciendo, está trabajando, voy a exponer a la gente que está trabajando en el caso. Eso me voy a limitar y si me aprobo, digamos, de no decir, porque no están claros los hechos, entonces tengo que cuidar a la gente que está trabajando en la investigación. Doctor, Dayala está como fiscal general, sabemos que se puso a disposición en primeras horas de la mañana. Sí, sí, entiendo que el fiscal está llevando a cabo adecuadamente su trabajo, les pido que sean cautos a la hora de dar la información. Hay varias líneas de investigación que está llevando a cabo el doctor Palacios, no se descarta ninguna línea, ningún móvil, por lo tanto se está trabajando correctamente, y como les digo, hay que ser, en estas horas hay que ser muy cautos y no acelerar lo que es un homicidio que siempre lleva su tiempo de investigación y de maduración para llegar a buen puerto. Por eso estamos aquí, lo hemos esperado hasta que finalicemos. Así es, muchas gracias, la comunidad tiene que saber, se le está dando la información que nosotros estimamos que es pertinente, pero tampoco queremos ahondar porque también puede dificultar el trabajo nuestro y el Ministerio de Seguridad. Doctora, por último, antes de cerrar la titular, la cartera de seguridad, bueno, un hecho que a partir del momento tiene un giro inesperado. Sí, como lo dijeron bien los fiscales, estamos trabajando, volvemos a repetir, darle tranquilidad a todos, ustedes han visto y han sido testigos de la demora, porque hemos estado casi toda la tarde reunidos con los equipos, y decirles y darles la tranquilidad y la seguridad de que se está trabajando, y que se está trabajando bajo las líneas que van surgiendo y de la investigación tenemos todos los cuerpos de este ministerio abocados al trabajo y abocados bajo las directivas del fiscal que está acá. Nosotros venimos en este caso a acompañar, a complementar y a dar toda la colaboración, como lo dije, no solo desde nuestro Ministerio de Seguridad, sino también desde el Ministerio de Seguridad de Nación, en donde el gobernador está en contacto directo con el ministro y en donde estamos a disposición de todo lo que se necesite y que va a ir surgiendo a medida que vamos transitando estas horas y los próximos días. ¿Qué aporte podría hacer Nación en Ceres Inteligentes? Lo que se necesite en base a lo que se vaya trabajando, están a disposición de todo lo que nosotros pidamos, en materia investigativa, en materia de tecnología, en materia de todo lo que quizás sea, ustedes vieron que la dinámica en materia de investigación y en materia de prueba científica va evolucionando, así que están a disposición nuestra de cualquier requerimiento que nos sea. Hasta el momento venimos trabajando bien con el equipo, se vienen llevando todos los protocolos como lo plantearon de manera bastante correcta por parte de todo el equipo, así que simplemente saber que contamos con un Ministerio Nacional que también nos está apoyando en esta situación porque estamos hablando de un ministro de nuestra provincia. Doctora, lo que ha surgido en las últimas horas ¿es optimista de que se puede esclarecer este tremendo hecho? Nosotros siempre trabajamos con la cautela, siempre pensando y siempre trabajando para esclarecer no solo este hecho, sino todos los hechos que suceden en nuestra provincia, así que eso está por demás afirmado, que nosotros trabajamos para esclarecerlo, por supuesto. Mi amor, le pregunto por su trabajo junto al ministro, del diario, ¿cuál es su pensamiento sobre esto? No, una excelente persona, un excelente compañero de trabajo, entrañable amigo y como lo dicen en todas las publicaciones de las redes sociales, una persona, una muy buena persona, una excelente persona, una persona noble que siempre estuvo para todos, y eso es, hago eco y me tomo el atrevimiento de hablar por todos los ministros, porque ha sido un mensaje que ha sido común entre todos, de la persona que fue nuestro querido Rojitas, así que nosotros, hoy me toca en este caso trabajar y acompañar al equipo del Ministerio Público Fiscal, que está trabajando 24 horas corridas por esto, así que yo creo que como lo dijeron, hay que ser prudentes y responsables, y sepan que van a ir brindándoles ellos la información que realmente se necesita para la comunidad, y resguardar lo que realmente sea de sumo interés para la causa, ustedes bien saben cómo se manejan esto y los tiempos que lleva cada una de las líneas que se decidan trabajar, así que gracias a ustedes. Bien, la titular de la cartera de seguridad, le robó un minutito nada más al doctor Palacio que tuvo la deferencia de atender, ¿cuál es la situación para los deudos? ¿Le van a hacer entrega al cuerpo inmediatamente? ¿Entendemos? Sí, como repito, después de la segunda autopsia hicimos entrega a la familia, digamos, para que pueda terminar con el acto, digamos, de sepultura, nada más que eso, no sé, no sé, pues correspondimos según los protocolos y bueno, todo lo que es con referencia al cuerpo está hecho con respecto a los fines de la prueba, digamos. Gracias.